Continuamos con País al Día. Yo les voy a pedir excusas porque en el segmento anterior me incomodé y ustedes se dieron cuenta de mi enojo por ese detalle de ese caso que les conté. Ahora yo quiero hablar con ustedes más calmado, más pausado de las ventajas y desventajas de comprar una vivienda construida o en plan. Yo quiero que usted y yo hablemos ahora de qué es mejor o lo que usted considere que es mejor o cuáles son esas ventajas y desventajas que hay entre usted comprarse un apartamento listo para entrega o una casa o usted comprarse una casa o un apartamento que esté en proceso de construcción. Vamos a ver primero lo que tiene que ver con comprarse una vivienda, casa o apartamento que ya esté construida. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta si usted se quiere comprar una vivienda, un apartamento, una casa que ya esté listo para entrega es si usted está listo para comprarlo así. Muchos de ustedes y aunque ya se lo he dicho, se lo he dicho en otras oportunidades, tengo que repetírselo de vez en cuando para que entiendan cómo es que se maneja esto de los bienes raíces. Porque algunos de ustedes creen que con pagar solamente el inicial o con pagar solamente el dinero de la reservación de una vivienda ya se pueden mudar y no es así. Entonces algunos dicen yo quiero una vivienda que esté lista para entrega, yo quiero un apartamento que esté listo para entrega, yo quiero una casa que esté lista para entrega y cuando yo les digo y tú estás listo para pagarlo de inmediato todo? Dice no, pero es así. Digo, pues claro. Entonces, si usted quiere una vivienda que esté lista para entrega, si usted quiere comprar su apartamento para mudarse mañana, solamente lo puede hacer de dos maneras. La primera, si usted tiene la totalidad del dinero del inicial, vamos a suponer que usted se esté comprando un apartamento que cueste tres millones de pesos y que el inicial sea el 20 por ciento. Pues si usted quiere comprarse un apartamento listo para entrega de tres millones de pesos, usted tiene que tener de inmediato 600 mil pesos. Usted paga esos 600 mil pesos que sería la cuota del inicial, puede ser más, puede ser menos, dependiendo de las condiciones de financiamiento del proyecto o de las posibilidades de crédito que usted tenga. Bien, entonces, siguiendo por ejemplo del 20 por ciento serían 600 mil pesos de inicial. Entonces usted tendría que tomar un financiamiento de dos millones cuatrocientos mil pesos de inmediato para con esos dos millones cuatrocientos mil pesos más los seiscientos mil pesos. Entonces usted saldar el valor total de esa propiedad que usted está comprando. Entonces, si usted no tiene los seiscientos mil pesos del inicial, si usted no tiene los dos millones cuatrocientos mil pesos guardados en su bolsa, en una gaveta de su casa o en su bolsillo. Y si usted no tiene la posibilidad de que el banco le preste los dos millones cuatrocientos mil pesos que le faltarían para saldar su vivienda, entonces usted no está listo. Usted no está en condiciones de comprarse una vivienda lista para entrega. Eso es lo más importante que usted tiene que tomar en cuenta. Ahora bien, ¿cuáles son las dos ventajas principales que existen si usted reúne esas condiciones y se puede comprar su vivienda que esté lista para la entrega? La primera es que usted puede comprar una vivienda en un proyecto terminado y usted podrá ver, usted podrá palpar con sus ojos, ¿verdad? Como decimos, lo que está comprando, usted podrá ver la terminación, usted podrá ver los espacios, usted podrá ver los colores, usted podrá ver todos los detalles de la vivienda que usted está comprando, lo puede ver de inmediato y por lo tanto usted tiene una visión más clara de lo que está comprando. Usted también podrá determinar, ¿verdad? Si eso que está listo para entrega es lo que usted quiere y es lo que usted anda buscando. Entonces esa es la principal ventaja que usted puede ver ya lo que está comprando como si se estuviera comprando una camisa y se la tuviera midiendo y poniéndosela a su medida. Bien, esa es la primera ventaja. La segunda ventaja de comprar algo que ya esté listo para entrega es que usted podrá mudarse de inmediato. Si usted compra una casa o un apartamento que se lo van a entregar de una vez y usted lo puede pagar de una vez, ya sea con su dinero o con el financiamiento que le da el banco, pues usted tiene la ventaja de que se puede mudar de inmediato. Eso no sucede cuando usted compra una propiedad en proceso de construcción, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces ya vimos las ventajas y desventajas de comprar una vivienda hecha. ¿Cuáles son las ventajas? Las que les explicamos. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, las desventajas principales en el caso de un que ya esté listo para entrega es que usted la va a pagar más cara que si la comprara en plano. Y la razón principal de eso es que cuando ya una vivienda está completamente hecha en una zona donde eso está tomando valor, pues ya ha tomado su valor. Entonces, como ya ha tomado su valor, el constructor, el que se la está vendiendo, si es nueva, pues ya ha superado la construcción, ya ha desarrollado la inversión que tuvo que hacer y ya él tiene que venderla con el precio actual del mercado. Eso es una desventaja porque usted va a pagar lo que se ganaría si comprara en plano. Se está dando cuenta. Entonces, la ventaja principal o cuáles son las ventajas de comprar en planos. Bueno, pues la primera es que usted no tiene que dar todo ese dinero de inmediato. Si la quiere lista para entrega, tiene que saldarla de un mes de inmediato. Si la quiere en plano, pues usted va a dar una separación, por ejemplo, 10 mil pesos con otros 50 o 70 o 90 mil pesos. Va a firmar el contrato y el inicial, que es el 20 por ciento. Si seguimos con el ejemplo de los 600 mil pesos, vamos a suponer usted va a separar ese apartamento o esa casa con 100 mil pesos. Le faltan 500 más 500 mil pesos más para completar el valor del inicial, que usted no tiene que tenerlo de inmediato porque lo puede pagar en cuotas mensuales durante el proceso de construcción de esa vivienda. Entonces, eso es una ventaja para el que no tiene el dinero en ese momento de saldar esa cantidad de dinero. ¿Qué otro elemento le favorece cuando usted compra en plano? Que usted está tomándose el tiempo que las circunstancias económicas le permiten para usted desarrollar ese presupuesto en base a sus ingresos, en base a lo que usted provee que puede comenzar o prevé que usted puede comenzar a seguir ganando. Y de esa manera, cuando llegue el momento de el cierre final, usted habrá tenido tiempo de hacerle abonos al capital por encima de lo que sería el inicial. Si usted quiere, porque usted se puede preparar durante el proceso de construcción y en lugar de solamente pagar el inicial, usted va pagando también parte del capital, del valor de la propiedad que usted tendría que tomar financiado. Entonces, antes era muy común vender las propiedades cuando ya estaban listas. Que dicho sea de paso, otra ventaja de comprar la hecha es que usted no paga alquiler. Porque si usted está pagando alquiler y la compra en plano, usted durante el proceso de construcción, pues tendrá que pagar un alquiler más la cuota. Esa es una desventaja en el caso de comprarla en proceso de construcción y es una ventaja comprarla hecha. O sea, si la compra en proceso, tiene que seguir pagando alquiler. Si la compra hecha, no tiene que pagar alquiler. Entonces, los precios que generalmente son más elevados en las viviendas ya hechas, en el caso de las que están en proceso de construcción, están por debajo, en ese caso, no porque sean más baratas, sino porque todavía no ha alcanzado su valor de mercado, no ha llegado a la plusvalía de una propiedad ya terminada y esa plusvalía usted se la gana durante el proceso de construcción. Vamos a continuar con este tema después de la pausa. Adelante.